Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Yo no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente He querido renunciar A quedarme junto a ti Pero quiero que tú entiendas Es muy tarde para mí Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Que pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Pertenezco a otra mujer Pertenezco a otra mujer Pertenezco a otra mujer Con ella todo es nuevo para mí Sin su amor no sé vivir Sin su amor no sé vivir He vuelto a renacer Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí tengo un querer Ella He vuelto a renacer Si como ella está a mi lado Yo no voy a retroceder Por ella He querido renunciar Y he vuelto a renacer Para quedarme junto a ti Porque así tiene que ser Con ella Te vuelto a renacer Ahora tengo que decirte Pertenezco a otra mujer Con ella Ahora sí que a mí me quieren Te vuelto a renacer Ahora sí tengo un cariño Que me viva como un niño Que me viva como un niño Y he vuelto a renacer Solo sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Que me viva como un niño Gracias.